Esta es la celebración religiosa más peligrosa del mundo. Todos los años, se celebra el Festival del Martillo Explosivo de San Juan de la Vega, México. Los participantes elaboran explosivos artesanales con sulfato y clorato, el cual se une en consinta a la cabeza de un martillo. Luego, lo golpean contra un riel metálico para una explosión increíble. Este festival se celebra en honor a San Juan Bautista. Según la leyenda local, un rico minero, Juan Aquino de la Vega, prometió a San Juan Bautista hacerle una fiesta cada año. Se cree que el santo le ayudó a recuperar el oro que le habían robado. Cada año, varios resultan heridos. En el 2023, fueron 36. ¿Te atreverías?